Tu melodía Soy el destino que cruzo por tu camino y alivio tu gollo Soy el vino que ha embriagado tus sentidos con ternura y calor Contigo se despierta el fuego que arde dentro de mi pecho Al verte la locura se encendió ¿Qué es tú? Un torbellino que me llena de amor Una corriente que me llena de ardor Un manantial de calor Eres tú El que ilumina mi razón de vivir El que me anima a ti y no puedo seguir El que arroja mi prisión Yo soy la musa que te inspira y que te endulce cada noche de amor Yo soy la brisa que refresca tu sonrisa humana ante al ilusión Amarte es alcanzar el cielo, quererte es tener un lucero Lloro que encontró mi corazón Soy tu remanso donde encuentras el descanso cada día de sudor Yo soy el manto que te cubre con encanto, soy tu dulce licor Te miro y veo el firmamento Me abrazo y siento el mar adentro Te he convertido en ola de pasión ¿Qué eres tú? Una aventura de ternura sin fin Esa locura que yo siempre pedí Una tormenta de sol ¿Qué eres tú? Un remanino que atrapó mi razón Sueño divino que abriendo la ilusión Que me robó el corazón Así eres tú Y así te quiero yo Tú mi remolino, mi gran tescura Y es que ilumina mi corazón Así eres tú Y así te quiero yo Tú mi sol, tú mi cielo Y si no te tengo me muero Eres tú Un torbellino que me llena de amor Una corriente que me llena de ardor Un manantial de calor Eres tú El que ilumina mi razón de vivir El que me anima si no puedo seguir El que rompió mi prisión Oh, 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 oh Gracias.